Anoche se realizó el acto de puesta en funcionamiento, en funciones, mejor dicho, de la nueva comisión directiva, que resultó electa el día 30 de julio. Participaron el secretario de Trabajo, algunos directivos de otros gremios que nos acompañaron en el acto, la gente, lógicamente, de la comisión directiva, y bueno, arrancamos una nueva etapa, esto que empezó en el año 2008 como delegación, pasa a ser, ¿no es cierto?, a partir del 1 de octubre, seccional, con propia comisión, con cierta independencia de Casa Central, lo que se busca, lógicamente, un gremio que creció durante 5 años en todo el país, empezar a delegar funciones, ¿no es cierto?, a las seccionales, en este caso, con sus propias comisiones, y para llevar adelante los proyectos que tiene cada provincia, ¿no es cierto? ¿Quién le forman parte de esta nueva comisión directiva? Bueno, la integran 8 miembros, de los cuales hay 5 secretarías, un vocal y 2 congresales, ¿no? Las secretarías, bueno, el secretario general, ¿quién les habla?, Ricardo Cruz, secretario adjunto, Marcelo Cruz, secretario de organizaciones, el señor Pastrana, Oscar Pastrana, el secretario administrativo, René López, y el vocal, el señor de la Fuente, Rafael de la Fuente, y 2 congresales, que también, digamos, integran la comisión.